... Es una obra que a pesar de que tiene 100 años, de 1929, y se inicia a través del ballet ruso, es una obra que se compuso en ese momento por gente del mundo de Almaní. Estamos hablando de un joven, Manuel de Falla, y un convencísimo Pablo Picasso que se va a encargar de la escenografía. ¡Gracias! 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 Gracias.